Dos universidades, el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud, que conjuntamente tienen casi 40 mil estudiantes, seis preparatorias más y diversos programas de atención a polígonos en donde hay mayores delitos y atendemos a los jóvenes y a las familias. Y este programa que es Cial Desarme, Cial La Paz, que inició la secretaria Rosa Isela cuando estaba en la ciudad, que cambiamos armas por dinero. Adelante. Que de hecho es un programa que inició el presidente cuando fue jefe de gobierno. Este es un programa de iluminación que llamamos Senderos para Mujeres Libres y Seguras. Ya son 710 kilómetros iluminados en la ciudad con inversión de 1.100 millones. Adelante. Hemos recuperado y creado 16 parques nuevos, que también es fundamental para la integración familiar y la disminución de los delitos en la atención a las causas, el Parque Ecológico de Xochimilco, Gran Canal, etcétera. Y a la policía de la ciudad, pues hemos hecho un esfuerzo por profesionalizarla. Quizá lo más importante es el incremento salarial de la policía en 45 por ciento. Este año vamos a dar 9 por ciento más. Y todos los programas de carrera policial, profesionalización y combate a la corrupción, 302 elementos de la Secretaría han sido detenidos en flagrancia por estar vinculados con el crimen. Adelante. Y el trabajo de coordinación con la Fiscalía. Han sido desarticuladas 228 células delictivas. Adelante. Y esto es importante, lo recupero de la Fiscalía General, aunque por supuesto es autónoma. Han hecho un gran trabajo, pasaron de una eficiencia de 44.7 a 59.3. Adelante. Aún cuando disminuyó la incidencia, el aumento en la vinculación al proceso ha sido mayor. Adelante. Y también en las muertes violentas contra las mujeres, ha disminuido en 26 por ciento y ha aumentado en 194 por ciento la detención en feminicidios. Adelante. Las cámaras, pasamos de 15 mil cámaras a 72 mil 208 cámaras. Adelante. Y aquí tenemos gabinetes de seguridad que dejó el presidente desde que fue jefe de gobierno y lo recuperamos. No solamente un gabinete diario, sino 16 gabinetes por alcaldía y 70 gabinetes en las coordinaciones territoriales. Y finalmente, la coordinación con el Gobierno de México y la Guardia Nacional no solamente nos ayudan en la vigilancia, en coordinación con la policía, sino en mucha labor social. Está en ferias del bienestar que tenemos en la ciudad, apoyo para vigilancia en transporte público y algunas otras acciones. Eso sería, presidente. Muchas gracias.